Abro el corazón y las ventanas, cuando empieza la mañana, por si quieres oír venir. Es como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, y se renova si estás aquí. Y mi corazón duela por ti, porque despedida, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Y al desierto, vida, Dios, me asciende sobre mí como la brisa. Que desciende sobre mí, tu poder en mi asfluir. Que desciende sobre mí, como lluvia que tardó. Que desciende sobre mí, tu poder en mi asfluir.